grave alerta de carlos alonso lucio sobre marcha del 27 de septiembre dice que serían para sacar a milicias y presionar elecciones lucio detalló que la estrategia sería movilizar a distintos sectores desde todos los frentes para presionar en las elecciones en bogotá y que gustavo bolívar sea el próximo alcalde el ex congresista y ex miembro del m19 carlos andronso lucio hizo una dura crítica a lo que serán las marchas del próximo 27 de septiembre en el país convocadas por el presidente gustavo petro y varios miembros del gobierno dijo que por allí se filtrarían milicias y que hay una alerta por lo que pueda pasar en el país en esas movilizaciones que vienen el 27 lo que está movilizando son todos esos aparatos organizados y financiados desde el gobierno y las economías ilegales y la represión y las milicias criminales en todos los territorios dijo a través de una transmisión en vivo de su movimiento cívicos lucio recordó lo sucedido en los pozos caquetá en el que hubo unos 5.000 campesinos que secuestraron a miembros de la policía en donde uno de ellos terminó asesinado según el ex congresista en ese caso un mes antes esa guardia extorsionó a los finqueros para exigirle 5.000 pesos por cabeza de ganado y luego llegó la violencia señaló que algo parecido sería lo que ocurrirá en estas movilizaciones y que montarán campesinas para decir que lo representan a todos ellos pero que en realidad los estarían sometiendo y usando ello necesita mostrar la supuesta supremacía en la calle lo que hicieron para activar las milicias y los aparatos de sustitución la van a montar con plata del dinero público y con el empuje de las organizaciones milicianas de los territorios que desde el punto de vista democrático ya perdieron en eso consiste la operación denunció lucio según dijo el hecho de que el epicentro sea bogotá tiene un propósito y es que haya incidencia directa en las elecciones que están a un mes de la primera vuelta para posicionar a gustavo bolívar como candidato y pueda pasar a la segunda vuelta por eso puso a su mano derecha como su candidato lo que pretenden ahora es milicianizar las elecciones de bogotá llenar de gente y miedo a las calles de bogotá para activar las primeras líneas y bases del pacto histórico para empezar a buscar que bolívar garantiza acceder pasar a la segunda vuelta en las elecciones aseguró igualmente se refirió al decreto del ministerio de agricultura dijo que tendría todo que ver con esta estrategia y que a través de eso buscaría empujar a la gente para movilizar esas guardias campesinas para movilizarse el próximo 27 de septiembre con el argumento de la reforma agraria paralelo a eso desde el ministerio de minas estaría sumando a usuarios del servicio públicos para hacer una gira nacional también para movilizarse el 27 de septiembre a bogotá a eso se le suma que pcoe viene haciendo la misma publicidad y que también anunciaron que el 27 de septiembre van a movilizarse por la vida por la paz y por las reformas sociales lo mismo que varias centrales sindicales que dijeron que también se movilizarán activan todos los aparatos del sindicalismo militante y del pacto histórico del país una vez calentado el clima el gobierno nacional directamente con una invitación del presidente y todos los ministerios ya no es la reforma agraria los servicios públicos sino la marcha por la vida aseguró lucio incluso el ministerio de defensa también convocando a través de sus canales oficiales lo que para lucio es una máxima alerta de polarización de las fuerzas militares y de policía y un riesgo para el país esto va en contra de toda la lógica elemental y lo que espera la sociedad del ministerio de defensa que es entre otras cosas ese organismo a donde se coordinan las fuerzas armadas del estado colombiano es que garanticen su misión su tarea constitucional de defender la vida honra y bienes y tener un equilibrio y no participar en política y la polarización porque son las fuerzas armadas de todos los colombianos el espacio de los soldados y policías de los colombianos a entrar en el activismo ideológico del gobierno eso es peligroso y arbitrario aumenta la sensación de desprotección aseguró lucio que en san vicente el taguán esas mismas milicias de los pozos caquetá estarían pensando en movilizar unos 2000 campesinos lo que quiere el gobierno es poner a las milicias de las FARC a la misma altura que el ministerio de defensa cuál es el propósito de esto cuestionó asimismo dijo que la minga indígena también anunció que se sumarán a las marchas y que llegarán el próximo 25 de septiembre a bogotá lucio cree que bogotá es clave porque quiere presionar para las elecciones e incidir a favor de bolívar dijo que los ministerios se tomarán distintas localidades de la capital especialmente en zonas como kennedy engativá suba entre otras el ex militante del m19 pidió entender la magnitud de la estrategia del gobierno para recuperar el despliegue de la calle y mostrarle los dientes a los ciudadanos gremios partidos al congreso medios de comunicación y así generar miedo y presiones tiene un clarísimo propósito repetir la 12 de miliciación en bogotá en las elecciones de alcaldía bogotá las cifras de gustavo bolívar son precarias recoge el desprestigio del gobierno igual que las elecciones presidenciales la activación del vandalismo la violencia y movilizaciones ahora quieren repetir el modelo en bogotá afirmó lucio considera que la fecha el 27 de septiembre es clave para modificar el clima político social y electoral de la capital en función de poner una polarización entre bolívar y cualquier otro candidato no lo había hecho nunca en la historia ningún gobierno es antidemocrático reclamó señaló que es el gobierno de gustavo petro y sus ministros desde activistas dedicados a promover la movilización de sus sectores con propósitos políticos en la misma burda injerencia electoral de un gobierno sobre las elecciones de la alcaldía de bogotá para lucio el objetivo sería que bolívar pase a la segunda vuelta y esa presión se mantenga para incendiar bogotá y generar temor de que si no gana se destruirá la ciudad por eso lucio hizo una carta abierta a los candidatos a la alcaldía de la capital para tener en cuenta esa alerta y tomar decisiones